Esta casa ha sido un lugar muy especial para nosotros. Hemos vivido los momentos más importantes de nuestras vidas. Llegamos cuando estaba embarazada de ocho meses y pasamos aquí las últimas semanas de embarazo, siendo solo dos, esperando la llegada de nuestro bebé. En esta casa vivimos el mejor día de nuestras vidas. Experimentamos la intensidad y la magia del proceso del parto en esta habitación y dimos la bienvenida a Kai. Pasamos aquí las primeras semanas con nuestro bebé, conociéndonos y adaptándonos a esta nueva realidad. Estuvimos la mayoría de días recuperándonos en casa y disfrutando de las cosas simples, como las tardes de sofá y manta delante de la chimenea, comidas al aire libre en la terraza, viendo amaneceres desde la ventana y pasando tiempo en familia. Por eso, aunque solo hayamos estado tres meses en esta casa, es tan especial para nosotros. Pero ahora estamos listos para una nueva etapa y queremos acabar el año en otro lugar. Estoy organizando varias cosas que no nos vamos a llevar a donde vamos, ya que no las necesitamos. Esa cunita de ahí, al final no la hemos usado ni una vez. Ahí hay un par de libros y el ukelele y, bueno, cosas varias que hemos ido acumulando. ¡Gracias! 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 ¡ capacidad! ¡Gracias! ¿Estás listo? ¿Estás listo? Nos vamos Ya está todo vacío Ya no hay nada nuestro Vamos a ir por última vez A la habitación Ocurrió la magia Ahí estaba la piscina Muy muy diferente Muy diferente, sí Ahí estaba la piscina Y aquí es donde Donde estuvimos Bueno, donde estuvimos Las primeras horas So special Ok Oh Dios mío ¡Todo crazy! Es una locura De sentimientos Y de emociones Tengo como ganas de llorar Pero a veces estoy contenta Y no sé Es como una locura El pensar que Que vinimos a esta casa Yo estando embarazada Del último mes Y que ahora Ya tenemos al bebé Y esta casa es súper especial Para nosotros Pero no podemos Apegarnos A una casa Así que Bueno Estamos listos Para Para lo siguiente Para la siguiente etapa Para la siguiente experiencia Y estamos muy emocionados De Donde vamos a ir I feel like I'm going to cry Don't cry Don't cry No, like a guy What an angel Ok, let's go Ok Ok ¡Sususus! Oh my gosh 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 Gracias por ver el video.